Y nos encontramos acá en este primer foro regional de zoonosis, tenencia responsable de animales y su impacto en salud pública y hay algo que nos ha llamado mucho la atención y tiene que ver con la tecnología que hay ahora para el diagnóstico y me imagino diagnóstico y proceso de tratamiento de los animales. Bienvenido al canal Palmi TV O Colombia y háblenos acerca de este tema. Muchas gracias. Como nosotros somos una empresa que distribuimos tecnología para la parte veterinaria. Hoy en día la tecnología veterinaria está al alcance de todos los médicos veterinarios y a la misma altura de la parte humana. La idea es ofrecer tecnología para que los animalitos en la hora de hacer los procedimientos no sufran, como las máquinas de anestesia o ecógrafos también, para hacer diagnóstico eficaz. Y nosotros somos una empresa que estamos local aquí, sirviéndole a todo el Valle del Cauca y a todo el país. ¿Ustedes dónde están radicados? Estamos ubicados aquí en la ciudad de Palmira. ¿Aquí en Palmira? O sea que en Palmira hay un avance tecnológico para el tratamiento de animales. Sí, así mismo. Nosotros somos una empresa vanguardia que estamos a nivel nacional o vendiendo a nivel nacional desde Palmira. Y a nivel de marketing, digamos, de todo lo que ustedes hacen, pues, para mirar cómo es el mercado objetivo aquí en Palmira, ¿cómo están los consultorios veterinarios acá? Bueno, hace tres o cuatro años que empezamos, los veterinarios prácticamente estaban trabajando sin nada. Ya hoy en día vamos a decir que el 50% han invertido en tecnología y eso se está viendo en el... Esto yo creo que el foro es parte de ese mismo avance, que se están tomando, tú sabes, una con seriedad esta parte. Son equipos que no son de alto costo, pero sí, vamos a decir que sí de alto rendimiento. ¿Dónde los pueden ubicar? Nosotros estamos ubicados aquí en el centro, en la carrera 30, número 3225. Ah, bueno, muchas gracias por estar en Palmira, Colombia. Y un mensaje por último para toda la comunidad nacional e internacional que ven en el canal. Cómo no, que muchas gracias por ver el canal y muchas gracias por decidir comprar nuestros productos. Gracias por ver el canal.